Hola, hola, mito y conmigo somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se venden revistas pero precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre logias, o como decía un profesor mío, logias. La logia. Sí, un profesor de universidad en vez de decir logia le decía logia. Este lugar que en muchas casas termina siendo básicamente un cachureo, donde la gente deja ahí todas las cosas que no tiene donde va a meter, es la logia. Así que queríamos comentarles cómo poder dejar su logia para que se vea de revista, cómo corresponde ya y no sea más el lugar de los trastes. Y tan deseado por algunos también, es un lugar deseado la logia. Sí, pero antes de hablar de logia partamos al tiro con nuestra sección. ¡Poniéndose al día! Ay, yo quiero contar una noticia triste. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que mi jardín... Espérate, pongamos música triste, pongamos música triste. Sí, vamos a partir con el violín más pequeño del mundo sonando de fondo. Mi jardín está precioso porque es primavera, está todo verde, todo creciendo y todo. Pero mi vecino hace un tiempo ya me estaba, me había, le había comentado a la Dani, le había comentado a ella de que había un árbol que le estaba molestando. Porque estaba como muy pegado a la casa, a la casa, como a la, al deslinde, a las paredes. Del lindes, todo eso. Sí. Lo que separa tu, es lo que separa la casa. Lo que separa una casa del árbol. Lo que separa tu terreno con tu otro terreno. Exacto, ya, bueno, y efectivamente sí, el árbol, el árbol lo que pasa es que este árbol cuando nosotros lo plantamos era una ramita, pero así indefensa. De verdad que era así como una ramita delgadita de un metro máximo de largo, incluyendo la tierra así de chica. Ya, la cosa es que esta ramita creció, creció, creció y ahora es un árbol gigante. Un árbol más grande que mi casa que tiene dos pisos, o sea, debe tener como cinco o seis metros. No te puedo creer. Sí, así de grande. Bueno, es que en mi casa de verdad que todos mis jardines son selváticos. No, bueno, yo antes tenía un quillai. Ah, yo me quedé con ese, yo pensé que era ese. El quillai ya lo corté y este árbol era un maitén y me da una pena porque era un árbol, un árbol nativo, ¿ya? Y como buen árbol nativo creció, pero como loco, súper rápido. Impresionante, impresionante lo rápido que se dio y estaba enorme. Bueno, a ellos les molestaba porque... ¿Pero qué les molestaba ya peleemos? ¿Qué les molestaba? Les molestaba porque les caía el maitén en esta época que da florcita. Las flores son mínimas ya, ni casi que no se ven, pero bota unas semillitas, que hay como unas cositas que bota. Y lo otro que les molestaba más era porque estaba aplastando un poco un cobertizo que ellos tienen. Una terraza en la terraza, entonces el árbol chocaba ahí y le estaba doblando unas planchas de policarbonato. Ah, sí. Así que lamentablemente tuve que cortarlo. ¿Pero así como onda votarlo? Sí. ¡Mentira! Pero, Donaldo... ¿Qué va a ser? ¿Era eso o tener conflicto con mi vecino? Yo prefiero ser buen vecino. Yo de los conflictivos, pues... ¡Ay, no sé! Esta es mi estación. Menos mal que no planteé una araucaria porque ahí sí que no habría podido cortarla nunca. Y también bota mugre, también bota mugre. Sí. Pero claro, es que hay ciertos árboles que están protegidos y que por la CONAF no te dejan cortarlo. Claro. ¿Qué otro árbol más están protegidos así? Creo que la palmera, la palma chilena también está protegida. ¿Sabes cuál más? El espino. Ah, ¿verdad? También el espino. El espino lo usaron tanto para hacer carbón y ahora ahí está. Y es tan lindo el espino. A mí me gusta. ¿Sabes qué? Un espino bien cuidado es bonito. Oye, en la casa de mi mamá había una casa donde había un espino. Yo me acuerdo que en el campo yo iba a un lugar que se llamaba El Parro, cerca de Rauco, en Curicó. ¿De Curicó a la costa? De Curicó a la costa, con la cordillera a la costa. Y ahí mis tíos tenían cabras. Cabras, muchas cabras de montas y cabras locas. Cabra de cerro. Cabra de cerro. Y nosotros para alimentar le dábamos como el frutito del espino, que le decían quirincho, no sé cómo se llamará. Pero le decían quirincho. ¿Sí? Lo he visto. Lo he visto. Yo lo usaba así como para hacer artesanías con los chicos. No, hacía como unos monitos que le ponía patitas con palos de fósforo y armábamos unos animalitos. Sí, pero son duritos. Entonces a las cabras les gustaba. Y claro, esa es la semilla del espino. Así que si van por ahí, el espino es una... Y les gusta porque también hay que gustar ese tipo de plantas. De hecho, a mí me gustan mucho las plantas nativas. Nativas. Es que son bonitas las plantas nativas. Vamos para los nativos. Vamos para los nativos. Sí, 100% natural. No como tú. Pero, ¿sabes qué? Bueno, hablando de los espinos, mi suegro tiene un espino y lo riega. Y lo riega porque normalmente los espinos crecen en el cerro así, pero... Y en seco. Y en seco. Sí. Y como lo riega bien, el espino crece precioso, se le llena de flores, se ve súper bonito. Sí, tiene unas flores como amarillas parece. Sí, de una flor amarilla muy bonita. Sí, pero como que tiene que tener... No siempre florecen porque depende un poco como de las ciertas condiciones. Yo creo que tiene que ver también como qué tanto llueva o no en el año. Porque a veces florece y a veces no. Condiciones climáticas. Pero si tu suegro lo riega siempre... Sí, pues ahí a Noel se le da maravilloso. De verdad, súper lindo. Da gusto el espino. Da gusto. Ahí tú dices, uy, un espino. Pero tú debes decir, no, es que mi suegro... Y después ven el espino de tu suegro y es como, oh, don espino. Mira, lo bueno es que por lo menos el árbol que yo tenía era bonito, sí me gustaba, pero no aportaba mucho sombra ni tampoco fruta. Así que no... Lo único que lo extraño, sí, porque lo veía desde la oficina en mi casa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a poner ahí? ¿Vas a poner algo? No, es que igual... Sí, igual tengo harta selva. Tengo como... Tengo un naranjo justo al lado, así que... Ah, eso es como que cambia todo. Pero espere. Sí. Y eso no creo que tu vecino diga, hoy córtalo. Al contrario, es decir, por favor, que me dé más naranjo. Es como la persona que tiene el limón y le da para su lado. A nadie le molesta. No, si los frutales no le molestan a nadie. No sé, porque mi mamá tenía un... Esto, ¿cómo se llama? Nípero. Oh, yo lo odiaba. Odiaba el nípero. Odiaba el nípero. Eso es sucio. Como los damascos también. Oh, que dejan todo cochino. Pero los damascos la gente igual. Oye, estos comentarios... Te podías hacer mermelada. Estos comentarios de vieja de nosotros. No, me dejan todo cochino. Ay, pero nuestros escuchas ya saben ya, porque nosotros damos estos comentarios de SOA. Porque aparte que este para ser el aseo. Exactamente. Somos como la radio Pudahuel. No. Oiga, don Rodrigo, ¿y usted en qué estado? Yo he estado obsesionado con los objetos de cocina. Es que el otro día... ¿Qué tipo de objetos de cocina? Objetos de cocina. Por ejemplo, robot de cocina. Objetos así como para poder dejar... Para la Thermomix. Pues no, no, no. Es que mi amiga, tengo una amiga que... No, es que... Ya, voy a dar un comentario respecto a la Thermomix. A mí me gustaría tenerla. No, no es que no me gustaría tener una Thermomix. Pero siento que le quita toda la gracia al cocinar. Y a mí me gusta cocinar. Me he dado cuenta en la... Después de todo lo que pasó. Esta cuestión del confinamiento y bla, bla, bla. Me di cuenta que me gusta harto cocinar. Es como que... Como que me relaja. Entonces, claro, me compré unos cuchillos maravillosos, hermosos, que estaban en Mega Ultra de promoción. Porque había una liquidación de cuchillos. Y dije, ya, me los voy a comprar. Porque tenía unos cuchillos como de cerámica. Pero eran cerámica chanta. Porque después me di cuenta que tenía... Abagüera de metal. En algún momento dije... Oye, esta cuestión está perdiendo filo. Qué raro. Y lo voy viendo. Y tenía como una lámina blanca. Eran como solamente forrados en cerámica. En cerámica. Es como los anillos que son bañados en oro. Están bañados en cerámica. Qué ordinaria. Terrível. Bueno, yo los compré en un servicio centro. Así que... Ah, pero qué más esperaba. Ahí también. Porque en las separaciones, cuando me separé, me quedé sin cuchillos. Entonces, fue como por la necesidad. Un día fui a Curicó con mis papás y vendían un gallo, vendían estas cosas. Y que ya lo voy a comprar nomás. Y total, no tengo. Ya. Y, claro, necesitaba algo más fino. Y no. Y los cuchillos son maravillosos. Pero ¿sabéis qué es lo que me pasa ahora? Porque, claro, tengo como frasquito y todo. Y yo creo que lo que le pasa a muchas personas es que la cocina, si empiezas a tener más cosas, se te empieza a ver más desordenada. Entonces, estoy en eso. Es como, ya. El otro día estuvimos con Pablo. Estábamos viendo el tema de una... Estábamos viendo una receta de cocina. Porque nosotros full comemos sano. Uy. Ay, a los sanos. Y tiene... Pablo tiene esta, ¿cómo se llama? Esta... Como procesadora de alimentos. Yo no tengo procesadora de alimentos. Y te juro que fue como... ¿Pero por qué yo necesito una procesadora de alimentos? ¿La necesito? Es fácil para rayar la zanahoria. Para cortar en rodajitas. Podría hacerlo fideos. Tantas cosas que podía tener una procesadora de alimentos. Bueno, mira. Básicamente eso. Lo mismo hacen los robots de cocina. Oye, si no es que tú le digas, oye, hazme un risotto y te lo cocinan. No. No. Uno igual tiene que prepararlo. O comprar las cosas y... Lo sé. Y lavarlas y estarlas. Pues no llegaría así. En una bobotina. Me gusta ir con el sartén ahí. Tirarlo para arriba. Levantarlo. Hacerle el cosito ahí. Como... ¿Cómo se llama? La revuelta de chef. Así esa. Como la tiraba arriba. Así como el cosito. Y yo lo hago. Como así. Y... Ya. Entonces dije. Ay, quiero una de estas cosas. Pero ¿dónde la meto? ¿Dónde la pongo? Porque mi espacio, en mi cubierta, está como todo lleno. O sea, lleno entre comillas. Porque no quiero dejar como espacio con cosas. Y después decir, ¿ya dónde la meto? Ya. Y ahí quedé, pues. Ahí quedé. En eso estoy tratando de resolver. Porque ya. Me la quiero comprar. Porque son baratas igual. Pero ¿cuál es la real necesidad? Y ahí me vino mi tema. Es como. Claro. Ya. Tengo objetos que realmente los necesito. No los necesito. Tengo una cafetera de estas tradicionales. Tengo una cafetera francesa. Que es la que más uso. La cafetera normal. Y la Nespresso. Y la Nespresso. Y uso mucho la Nespresso. Esa la uso cada rato. Y la otra que uso también es la francesa. Entonces. La otra que hay. Botada. Entonces la tengo ahí botada. Y es bonita. Y yo digo. Pucha, qué lata. Me tengo que deshacer de ella. Sí, pero bueno. También hay que dejar irse. Como dice Maricondo. A uno no le falta espacio. Le sobran cosas. Sí. Bueno, la rosera se fue. Es cierto. La rosera se la regaló una mía. No sé si la habrá utilizado. Pero yo la... Por eso. Yo tenía una rosera. Porque me la habían regalado. Y fue como. Ay, esta rosera está pura. Aquí. Haciendo bulto. Ya. La regalo. La regalé. Muy bien. ¿Cachai? Sí. Y entonces. Entonces. Claro. Los objetos de cocina. Yo creo que uno. Igual tiene que ver. Claro. La tele te vende mucho. Los videos te venden mucho. Los productos. Y es como. Oh. Ya quiero comprarlos todos. Pero. ¿Tienes realmente el espacio? Quizá les va a pasar como a mí. Que. Yo no tengo el espacio. Entonces. Claro. Si la quiero. Debería sacar algún producto. Para poder. Dejar ese. Que esté guardadito también. Porque si no. Voy a llenar la cubierta. Después no voy a tener espacio. Para poder ni cocinar. Entonces. Yo creo que ahí es un. Yo creo que esto. Les va a. A muchas personas. Les va a quedar así como diciendo. Oh. Ay. Yo tengo tantos cachuleos. Uy. Yo creo que. Muchos. Yo creo que hay uno. Yo he visto cocinas. Que de repente tú decís. ¿Y dónde. ¿Dónde preparan aquí? Porque tienen. Los mesores llenos de cosas. Como que no hay. No te cabe ni una tabla. A picar encima. Para poder. Para poder picar un tomate. Yo de verdad. Creo que eso es muy amigano. Uno tiene que privilegiar. Tener espacio de preparación. No puedes dejar la cocina. Llena de cachuleos. Sí. Sí. Y la gente que dice. No. Es que la uso todos los días. Bueno. Si la usas tanto. La sacas. Y después cuando la terminas de usar. La guardas. Yo siempre los hago. Yo tengo tostadores de pan. San Luischeri. Varias cosas. Pero las tengo guardadas. Y cada vez que las uso. Nomás las saco. Yo. El único electrodoméstico. Que tengo afuera. Es el albior. Pero básicamente. Porque aquí tomamos té. Todo el día. Yo aquí. Yo de hecho. En este momento. Estoy tomándome un tecito. Ay. Yo no me hice. Yo no me hice nada. Ando. Voy a quedar con el cuervuero seco. Me voy a hacer un café. En la cafetera que tengo botalla. Claro. Vas a volver dos horas después. Ya. Eso. Eso que quería comentar. Oye. Vamos a leer algunos comentarios. Que nos han dejado nuestros decoamigos. En YouTube. Y voy a partir primero. Por Natalia Burgos Pabés. Que dice. Me encanta escucharlos. Su buena onda. Y su contenido. Amados. Debo confesar. Que tengo un sofá en L. Color café oscuro. Total amiga no. Pero mi familia y yo lo vivimos. Y disfrutamos mucho. Lo mejor es que es de felpa. Y es verdad. Lo que dicen. Sale todo. Mi hija. De año y medio. Lo rayó con plumón permanente. Y le pasé un video con la balosa. Y salió. Santa felpa. Mira. Santa felpa. ¿Viste? Y nosotros por eso le ponemos velita a la felpa. Sí. Yo he sacado. Yo también. Mi hijo. Igual de repente ha ensuciado. Y todo sale. Todo sale con la felpa. Maravillosa. Lo que sí. El mejor dato siempre es que. Las manchas. Mientras más tiempo pasan. Más que van quedando más permanentes. Cuando ustedes ven una mancha. Traten de limpiarla de inmediato. Claro. Karen Hernández dice. Como siempre. Muy entretenido el tema. Lo escuché mientras pintaba mis maceteros color café. De esos de feria. Ya que en un post vi que era muy oligano. Compré pintura. Charqui turquesa. Y quedaron preciosos. Gracias. Los del decorador. Viste. Nosotros ayudando. Una casa por día. Sí. Salvando una casa. Una casa a la vez. A la vez. Oye. Pero qué buena idea. De pintar eso. Los que son de estos dos de plástico. Que igual puede funcionar. Sí. Sí. Yo prefiero lo de cerámica. Y meter el de plástico adentro. Pero bueno. Igual. Igual. Es mejor que tener el macetero café. Sí. Todo el rato. Sí. Paula Andrea Muñoz dice. Hola, hola. Me encanta su contenido. Lo empecé a escuchar este año. Ya que me entregaba mi casa. Pero está atrasado por pandemia. Y bueno. Porque yo diría. Entre paréntesis. Que las inmobiliarias están atrasadas. Siempre. Siempre. Siempre te dicen. No como en diciembre. Julio del año que viene. Ya. Continúo. Sí. Pero en general. La constructora dice. Te dice una fecha. Y son tres meses después. Lo normal. Son tres a cuatro meses después. Y ahora en pandemia más. Ya. Sigo. Sigo. Espero aplicar todos sus datos. Y poder comprar cosas de su tienda. Cuando tengamos que decorar. Mi pueblo lo también dice. Amiga no. Cuando miramos cosas. Son mi podcast favorito. Ya que gracias a ustedes. Conocí a las amigas. Oh. Besitos pa' ellas. Sí. Somos muy amigos de las amigas también. Sí. También. Pamela Soledad dice. Hola. Hola de tu amigos. Aunque para mí son los amigas no. Ja. 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 Me encanta su contenido. Lo conocí hace un tiempo. Y después de tantos capítulos. Lo siento como muy cercanos. Que ganas de conocerlos en persona. Y compartir un buen carrete. Trato de seguir todos sus consejos. Y de a poco he ido eliminando todos los amiganos de mi casa. De mi hogar. Justamente mi sofá es un seccional café con mangos de cuero. Con mangos de cuero. De eco cuero. Que los michis me tienen algo arañado. Los disimulo con mantitas. Un full amigano. Así que este capítulo era justo lo que necesitaba. Considerando un estilo algo bohemio. Mi alfombra es colorida. En tonos fucsia, amarillo y celeste. Y tengo unos puffs celeste. Creo que la idea sería uno neutro como crudo, gris o no. Saludos. Ah, y espero conocer su libro. La Biblia del decorador. Qué buen título. La Biblia del decorador. Muy humilde. Muy humilde. Muy humilde. Lo hemos dicho. Vale. Claro. Así como. Humildemente queremos presentar la Biblia del decorador. Y otros decoradores no van a decir. ¿Y esta? ¿Qué? Sí. Sí. Lo mismo pensé. Ahí sí que no se veían. Oye. Yo diría que el estilo bohemio. Para poder responderle la pregunta del crudo. Del neutro. Siempre funcionan. Pero en el bohemio. Uno puede poner los colores que quiera. Eso es la ventaja del bohemio. Ponle azul, amiga. Ponle azul. Siempre azul. Así como. Uy yo te veo. Azul. Sí. Karen Valdés dice. Este podcast me cayó como anillo al dedo. Ya terminé de escuchar todos los podcasts que están en Spotify. Ahora voy al día y tendré que esperar cada semana. Hace tiempo quiero renovar mi casa. Y mi excusa era las bendiciones. Y ustedes tienen toda la razón. Ya había mirado en internet sofás. Y me había enamorado del sofá Grecia. El de tres cuerpos. Me falta decidir el color. Pero me confundieron. En la página dice que a mí es 198. Ustedes dijeron los 15. Ya. Lo que pasa es que yo no me acuerdo. Ya. Pero lo que dice la página es lo correcto. Sí. Tengo que ir a medir a la show store. Dice. Tengo que ir a medir a la show store. Para saber. Y eso me parece súper bien. Porque hay que saber si uno puede subir o no las cosas. Claro. Si no va a tener que subir 25 pisos a pulso. Hay que. Rodrigo que vive en un piso 25 lo sabe. No es divertido eso. No. Sí. Es momento de aprovechar el 10% y cambiar el rec de la TV. Me gustó uno flotante que vi. Pero todos son chocolate. Han tocado por el chocolate. Pero era amiga no. Me gustó el sofá azul o gris. Pero también quiero cambiar mi pared. Y había pensado en gris claro. Y quizá el mundo de TV uno más oscuro. Estoy muy confundida con los colores. El gris combina con todo. Pero no para elegir todo gris. ¿Qué me aconsejan? Para el sofá. Si estás tan confundida. Yo creo que mejor neutro. Y gris es una buena opción. Pero no que todo sea gris. Azul. Me encanta cuando Rodrigo dice. Tan pero tan lindo. Y cuando hablo del sonido de. No sé cómo describirlo. Pero me he dado cuenta que ambos lo hacen. Un abrazo. Me alegro en el camino de la casa al trabajo. Y viceversa. Mira. ¿Viste? También te soma ahí la hora del taco. Ya había un programa tan antiguo. ¿Qué se llamaba así? Todavía. Todavía no dan. ¿No crees que todavía existe? Sí. ¿No te puedo creer? Creo que La Negra es esa. Antes de un tiempo estuvo también ahí. Como panelista invitada. El programa lleva como mil años. Sí. Pero tiene otro animador. Ahora sí para ayudar. Anima. Me imagino. Me imagino. Oye. Natalie Miranda Capo dice. Hola chicos. Primero les quiero agradecer porque varias veces han contestado mis preguntas de los envibos de Instagram. Siempre pregunto por envibro. Segundo. Concuerdo que es muy importante medir los espacios antes de comprar el sofá. Cuando estaba armando el living con mi pareja. Compramos un sofá precioso. Luego se nos ocurrió medir cómo quedaría con la mesa de centro. Y nos dimos cuenta que el sofá que habíamos comprado era muy profundo. Pésimo servicio. Tuvimos que cancelar la compra y buscar otro. Todo porque normalmente existe preocupación por el largo del sofá y no la profundidad. En fin. El que compramos después queda perfecto. Me encanta escuchar. Los corazones para ella también. Sí. Muy cierto. Y es tan importante medir. Sí. Guise Castillo dice. Qué buen dato. Qué buen dato. Coger sofá según el uso. Yo tengo un Chelsea Filturquesa bello. Lo compré porque me hacía sentir una queen moderna. Yo amo tanto. Que aunque he estado viviendo dos años de allegada. No he querido vender mi sofá. Muy aserrada. Igual lo recomiendo. Súper cómodo. Sobre todo las esquinas. Amplio. Bello. Elegante. Aprovecho igual de contar que un profe se compró una réplica de la silla de Barcelona. En 80 lucas. Porque les faltaba la parte de los pies. Y luego lo llamaron que la habían encontrado. Y se lo enviaron completo. Parece mito. Salud chiquilla. Me encanta. Mira y por 80 lucitas. Por 80 lucitas. Oye. Baratísimo joven. Sí. O sea. Ya hubiese querido estar ahí. Me gustan las gangas de decoración. Más allá de que las gangas de decoración. De repente cuando son diseños que son igual deseados. Icónicos. Icónicos. Cuando son diseños icónicos. Y más encima lo encontré barato. Hasta que tenés suerte. Yo te juro que yo amo la Valdez. Así pero con mi vida. Yo. No sé. En algún momento quiero tener una. Aunque sea una Valdez. Pero barata. Me preguntaron algo por esa. Sí. Era otra vez cuando las comentamos en Instagram. Y. Y. Me preguntaron dónde comprarlas. Pero yo. No creo que no las están a fabricar hoy en día. No sé. Como que todas las que se encuentran son antiguas. Son como un trá. Pero es. A ver. Es como un clásico chileno. Voy a buscar. Sí. Oye. Pero ya. Sigamos adelante con el tema de la semana. Y vamos a hablar de la logia. Ya. Y como les decía en un principio. Es un. Es un espacio que muchas veces queda súper relegado. Que queda como para los cachureos. Que. Normalmente a las personas les da vergüenza. Nadie quiere. Como. Si hay un lugar de la casa que no quieren que nadie entre. Es la logia. Porque ahí está. La ropa tendida. Tienen como el desorden. Todos los cachureos. Todas las cosas tiradas. Entonces. Queremos mucho. La lavadora. Que de repente la gente como que pone la lavadora y se ve fea. Entonces. Claro. Sí. Por eso queremos como darle tips. Para que ustedes también puedan sacarle partidos. A este espacio. Y que de verdad no les dé vergüenza. Que nadie entre ahí. Y sobre todo si realmente la usan. Si por ejemplo. No sé. Ustedes realmente. Doble la ropa. O planchan ahí. De justo estar en la logia. ¿Cierto? Que se vea de Pinterest. Y bueno. Primero hay que tener en cuenta. Que hay ciertos elementos. Que hay que tener en la logia. Que vamos a empezar a desglosar algunos. Lo primero que hay que tener. Es la lavadora. O secadora. O lavadora secadora. Ambas. ¿Cierto? Yo por ejemplo tengo. Yo. Aprovechemos de contar un poco. Primero. ¿Cuál es nuestro escenario? Yo no tengo logia. Ya. Tengo. Tengo la. Como la lavandería incorporada dentro de mi cocina. Que. Cosa que no me encanta. Así que si yo pudiera. Bueno. Para mi futura casa. Ya. Don Rodrigo me tiene ahí. Visto. Una. Una logia aparte. Porque. No es lo más cómodo tenerla acá. Ya. Como que de repente. Está. Y sonando y todo. Como que no me gusta que esté aquí tan visible. Pero también tiene. De hecho en muchos departamentos. Más pequeñitos. También viene considerado que. Que la lavadora sea parte de la cocina. Porque no cabe en otro lado. Claro. Sí. O a veces también la lavadora va en el baño. Cuando también no hay espacio. Pero. Yo viví. Yo viví en un departamento con la lavadora en el baño. Y es lo peor. Sí. Tú tenías. Pero tú. Venía el espacio para ello. O tú adaptaste. Sí. No. Venía. Venía el espacio para ello. O sea. Estaba toda la conexión. Todo. O sea. Era como. Que tenía que ir sí o sí la lavadora ahí. Ya. Pero a ti no te gustaba. En un baño en el centro. No. No me gustaba porque. Porque claro. O sea. Igual. Compré una lavadora secadora. De estas dos en uno. Pensando también en el espacio. En que te necesitabas superficie. Y toda la cosa. Se humedecía mucho adentro. Como el. El baño. Como el espacio en general. Claro. El baño. Sí. Y por lo general. Igual hay. Hay. Hay ropa. Porque por algo también. Toda la ropa tiene como una etiquetita. Donde dice. Qué cosas tiene que hacer. Y qué cosas no. Nadie las pesca. Pero. Sí. Son para que duren. Mi hermano. Claro. Me arretó por eso. Porque me dijo. Si es que lees la etiqueta. Para eso están. Es como un catálogo. Porque por algo te dice. Que no se metan a la secadora. Si no se la van a achicar. Sí. Pues tiene razón. Entonces. Hay ropa. No se me ha achicado tanta ropa. Viste. Viste. Si la secadora no funciona para todo. No sé si la secadora. O la pandemia. Yo creo que aquí lo sé conmigo. Para coincidir conmigo. Claro. No. Yo ahora. Ahora he vuelto. He vuelto a tener ropa. Que me queda más decente. Felizmente. Qué bueno. Oye. Y. Claro. Entonces. Esa es la parte. Pero es súper personal. Cuando tú lo colgáis en la cocina. También. O sea. Perdón. En el baño. Se humedece también el baño. Porque dejas como la ropa colgando. Entonces. Además del olor a detergente que hay en todas partes. Como que. Como que queda medio de. Como que no sé. Pero de repente la única solución que hay. O sea. Entre tener un. Lavadora. O lavar en la lavadora de los departamentos. Onda. Oye. Se acabó la cuatro. ¿Por qué no la sacan? Saca la ropa. O esa cuestión es la renta. Sí. Y como que la. Como que todo el mundo deja. Olvida ahí la ropa en la. En la lavandería del edificio. Sí. No sé cuántas. Cuántas. Eso es muy típico. Ya. Pero. Ah bueno. Y cómo ha sido tu experiencia de ahora. Que tú tienes logia. Logia propiamente tal. Mira. Ahora mucho mejor. Bueno. Igual de todas maneras. Tengo una secadora. Tú tienes lavadora y secadora por separado. Tengo levadora. Lavadora y secadora por separado. Es que la lavadora y secadora. Sentía que nunca. La lavadora y secadora. O sea. Dos en uno. Sentía que nunca me dejaba la ropa seca. Nunca. Nunca. Siempre quedaba como mega húmeda. Ya. Se empezaba a poner de honda. Y. Un día X. Se me echó a perder la secadora. Ya. Entonces. Como se me echó a perder la secadora. Dije. No sé. Nah. Yo. Yo me voy a comprar una secadora ahora aparte. Ya. Entonces yo ahora lavo y seco. Entonces voy lavando. Tengo un centro de lavado. Lavo y seco. Lavo y seco. Lavo y seco. Sí. Yo igual creo que. Tengo estas cositas para poder colgar también la ropa. Así como esta ropa que no es para la secadora. Sino que para que se seque sola. También. Entonces. Es mucho más fácil también dejar la ropa ahí colgando. Yo igual creo que es más práctico hoy en día. Porque. O sea. Yo no tengo el espacio para poder tener lavado y secadora. Porque como les decía. Esta parte es parte de la cocina. Pero. Me ha pasado por ejemplo. Que ahora que tenemos hijos. Esta lavada la tenemos hace muchos años. Muchos años. La tenemos como 10 años. ¿Cierto? Pero. Pero ahora que tenemos hijos. Hijo. Ensucia más ropa. Entonces. En invierno tenemos que lavar mucho más seguido. Como de verdad que casi todos los días. Yo me acuerdo que antes. Yo escuché a una amiga que me decía. No. Yo lavo todos los días. Y decía. Uy. Da pa' tanto. Pero sí. Da pa' tanto. Porque ella tenía dos condiciones. Y ahora entiendo por qué. Porque con hijos uno es. Los niños ensucian mucha más ropa. Ya. Ahora por ejemplo. Mi hijo estuvo. Como hemos estado este año encerrados. Tampoco ensuciaba. Tanto como cuando. No sé. Cuando jugaba afuera. Se ensuciaba mucho más. Pero. Pero aún hacía harto más. Entonces. De repente. Cuando tú te pones a lavar y secar. No sé. Pero deben ser. Cuatro horas. Que está ocupada la lavadora en una carga. Claro. Si. Como que si uno quiere lavar mucha ropa. Tenés que ir lavando una carga por día. Porque si no. Si no de verdad. Que estás literalmente todo el día lavando. Bueno. Y no lavas la lavadora. Bueno. Pero igual. Igual después uno no puede. Uno no puede olvidar. Si dejas la ropa ahí. Porque se te pone. Se te pone de onda. Si la dejas ahí. Adentro de la secadora. Se queda. Se sigue humedeciendo. Porque hay que abrirla y sacarla. Entonces. Yo por eso me gusta a mí la opción de tener ambas. Ya. Así que yo recomendaría que si alguien tiene el espacio. Siempre es mejor tener las dos. Por supuesto. La lavadora y la secadora separa. Ahora. Sí. A mí yo personalmente prefiero la de carga frontal. Creo que la. Creo que. No sé si lavará mejor. Porque mi mamá tiene la carga superior. Pues a ella dice que le lava bien. Pero. A mí me gusta más la carga frontal. Yo. Aparte que son más estilosas. Encuentro que son más bonitas. Yo he tenido ambas. Yo he tenido ambas. Yo encuentro que lavan igual. Pero yo lo que creo que es más práctico. Es porque. La carga superior. Uno pierde todo el espacio de arriba. Ya. Porque no puedes taparlo. No puedes poner nada. Porque uno tiene que abrirlo. En cambio. Cuando es carga frontal. Uno de arriba. Por ejemplo. Podría armar un mesón. O puedes poner. Otro mueble encima. O puedes poner. No sé. Por ejemplo. Puedes poner como la. La secadora abajo. La lavadora arriba. Entonces. No. A revés. La secadora siempre arriba. Porque es más liviana. Ah ya. Bueno. Pero uno puede hacer ese tipo de cosas. Pero. Pero. Cuando es carga superior. No. Pues nada. Está como sonado. Entonces. Y de hecho. Lo que sí. Son más baratas. Siempre las cargas. Las cargas superior. Son mucho más baratas. Que las de carga frontal. Pero. Claro. No vale la pena. Sí. A mí tampoco me. Cuento que no vale la pena. De hecho. Mi mamá. Ha cambiado. Más. Más. Lavadora. Que lo que yo he cambiado. La mía. Pero la mía. Se me echó a perder. La parte de secadora. Pero la lavadora funciona maravillosa. Tengo la lavadora. Hace. Ocho años. Sigo con la misma. No. Sigo con la misma. Llevo como ocho años. Y mi mamá. Y ha cambiado dos veces su lavadora. De carga superior. Igual la dura un poco. Ahí nomás te lo digo. Ahí nomás te lo digo. Pero duro un poco. Porque normalmente. Este tipo de electrodomésticos. Por ejemplo. La mía. Decía. Dice que tiene garantía de 10 años. Ya pasó. Ya pasó. Ya cumplió los 10 años la mía. Pero no sé si será. Porque es de carga superior. O de carga frontal. Igual la de superior. Tiene como. Tiene como distinta. No sé. Se echa a perder como la tapa. No tengo idea. ¿Sabes qué tal vez te tengo la idea? Es que normalmente igual. Esas son más baratas. Entonces. No sé. De repente también hay como que le meten ahorro a los materiales. No sé. Estamos puros regulando. Voy a decir a mi mami. Le voy a decir a mi mami. Que le estoy pura pelando la lavadora. Que es su lavadora barata. No tía. Es que sí. No me refiere a usted. Me refiere a otras personas. Una. Bueno. Mi mamá también tiene de carga superior. Y tiene una lavadora gigante. Es como. Es como de lavandería la de ella. Que hace como 28 kilos la lavadora. Es para meter el cubre cama. Para esto es. Para meter el cubre cama. Sí. Yo creo que lo meto en esto. Que quería hacer una lavadora grande. Pero si todo el mundo siempre que piensa. Dice. Oye. Ya el cubre cama. Que quema el cubre cama adentro. No. De hecho. Mi mamá lo manda a la lavandería. Eso. El otro día. El otro día. Me comentó. Que había. Tenía ahí una bolsa gigante. Me dijo que era porque. Lo había mandado a la lavandería. Así que no. No lo usa para eso. Pero es muy grande. Otro elemento. Que tenemos que tener en cuenta. Es. Un espacio para dejar la ropa. La ropa sucia. La ropa sucia. Claro. Yo tengo. Mira. Y yo. Hice algo que Pablo tenía. Su departamento. Que lo encontré maravilloso. Porque también tiene una logia. Muy parecida. De departamento. Nomás que te cabe la lavadora. Con suerte. Y te cabe una cosita. Así como. Donde hay agua. Que al final no lo usáis tanto. Pero no importa. Pero. El espacio para dejar la ropa. La ropa sucia. En verdad. Para ropa sucia. Y ropa limpia. Entonces yo tengo dos canastos. Uno para la ropa sucia. Y uno para la ropa limpia. Entonces. En la noche. Yo me saco la ropa. Lo dejo en la canasta de la ropa sucia. Literal. Todas las noches. O en la mañana tempranito. La tomo. Y la dejo en la lavadora. En la ropa sucia. Para después lavarla. Y. Otro canasto. Que es un poquito más chico. Con la ropa limpia. Entonces. Cuando yo voy lavando. Secando. Después que se seca. La meto a la ropa limpia. Entonces. Pues para plancharla. Agarro solamente esa. Ese canasto de ropa limpia. Y planchar. O ordenar. Es súper útil. Súper. Súper útil. Y con tapita. Con todo. De otro color. Porque obviamente uno no se. No se confunda. Pero. Pero. Es lo mejor. ¿Sabéis qué? Como que. Como que yo. Así como encontré. Como que vi la luz. Sí. Es que hay que considerar un espacio. Para dejar la ropa. Yo por ejemplo. En mi casa. Como no tenemos. Logia. Lo que hacemos. Es que tenemos. Distintos canastos. En cada dormitorio. Donde vamos dejando la ropa sucia. De cada habitación. Pero. Pero me parece mejor. Tener un lugar. Donde que concentre la ropa. Entonces. Como que. Es mucho más fácil. Después. De poder lavar. Como que. No es que tengas que hacer. Yo tengo que hacer un tour. Por todas las piezas. Bueno. En realidad. El lavado lo hace la Dani. No lo hago yo. Pero. Porque no distribuimos las tareas. Y eso es una cosa que hace ella. Pero. El tema de que. Yo después tengo que doblarla. De que la plancha. Yo no más plancho. Porque ella no plancha nada. Yo que uso camisa. Ella no. Así que. Es muy bueno. Ese dato. De tener algo. Para dejar la ropa. Considera realmente. Los canastitos. Hay algunos bien bonitos. Ya. Sí. Puede ser como un canastito de mimbre. En Chimbaronco. Son re baratos. Aprovechen ahora que se puede salir. Las comunes que están en fase. Tres. Tres. No es que yo entiendo el tema de la fase tres. No entiendo las fases. Las fases. Pero ya. Fase tres. Fase tres. Que puede salir el fin de semana. Ya. Así que. Uno puede salir. Aprovechen. Cuando vayan ahí. Y pasen por Chimbaronco. De hecho. Alguien. Alguien me comentó. Otra vez por Instagram. De que había pasado a comprar en Chimbaronco. Que estaba todo abierto. Así que. Es un buen dato. ¿Cierto? Sí. Me gustan especialmente. Los canastitos. Algo que tenga tapa. Como para que no se vea también ahí. Los calzoncillos. Que quieren dando vuelta. Los calcetines. Como que. Tú tienes tapadito mejor. Claro. Me gusta que no se vea. Sí. Sí. Yo también. Si yo opino del tema de eso. En verdad. Es una de las cosas que. Me resolvió. El problema. De dónde dejar la ropa limpia. Porque. Yo era de los que tenía. Mi oficina. Era de. Tenía una cama. ¿Se acuerdan? Sí. Antes de transformar la oficina. Tenía una cama. Entonces yo. Yo lavaba. Y tiraba toda la ropa limpia. La tiraba ahí. Entonces se me formaba. Como una especie de. Un cerro. De cerro de ropa. Y que. Primero. Era muy desagradable. Obviamente. Decorativamente. Es lo peor. Y. Igual se empezaba a suciar de nuevo. Entonces yo veía. De ropa que quedaba por ahí abajo. Y que la quería usar. Y era como. Puchi. Está sucia de nuevo. Ya. La tengo que lavar de nuevo. Entonces al final no la usaba. Terminaban usándola. Porque la terminaba. Casi todo el tiempo. Terminaba lavándose. Estaba en la lavadora. Entonces. Con esta solución. Te juro que. Que fue. Que fue. Una. Fue. Lo mejor. Es buena la técnica. Los canastitos. Otra cosa importante. Es tener. Una barra para colgar ropa. Ya. Porque. Resulta súper cómodo. Cuando uno termina de colgar la ropa. De lavar. Después. Por ejemplo. Puedes. Colgar directamente. Percheros. Que es algo que por ejemplo. Hacemos en mi casa. Sí. Colgarlo. En el. Ponerlo. Ponerlo. No sé. Al solo. O sacarlo. Y. Y queda la ropa más estirada también. Sí. Sabes que. Es una. Es una técnica. Que usa Pablo. Para no. Para no planchar tanto las camisas. Sí. Es súper práctico. Es súper práctico. Porque. La ropa queda mucho más estirada. Sí. Tener una barrita. Siempre es útil. Para aprovechar la logia. Así que. Si tiene un espacio. De repente. Arriba. En la altura. Una barra para colgar ropa. De verdad que. Hace mucho la diferencia. Oye. ¿Sabes cómo lo hizo Pablo. En su logia. Le puso. Como estas cortinas. De estas barras de baño. Sí. Para que son como de baño. Con. Obviamente con toperoles. Para que no se le. O sea. No de estos que son como. Son extensibles. Porque por lo general. Siempre se cae con el peso. Sino que estas que van. Fija. Y. Y ahí con los colgadores. Oye. ¿Sabés qué? Se le solucionó. En los problemas. Y. Y también. Claro. Cuelga ahí la ropa. Porque él cuelga todo. Porque no. No le gustan las secadoras. Cuelga todo. Y. 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 Obviamente con el colgador. En la ropa le quedas tiradita. 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 Después le pasa la mano. Toda. 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 No. Igual. Igual. Igual no. Igual. La camisa. Pero por ejemplo. Los pantalones. Que. Los jeans. Que pasan súper piola. Puta. Ahí. Ya. Felices. Felices. Ah. Pero. Otro tipo de cosas igual. Es que. Hay que. Plancharlas. Pero. Pero por lo menos. No cuesta tanto. Ah. Para los calcetines. Yo. Un tipo de. De. Colgadores. Que son. Como un pulpo. Ya. Entonces. Los cuelgo ahí. Entonces. Es súper útil. Tener la barra. Porque tú puedes colgar. El pulpo. En la barra. Y después vas. Tiene como perrito. Colgando todos los calcetines. Y que te quede todo ordenadito. Ah. Sí. Bueno. Lo importante. Es que. Si en la logia. Obviamente. Está en la cocina. Es. Sacar. Cuando está. Seca la ropa. Y sacarla. Guardarla. Porque. Si no. Después. Esta cuestión. Va a quedar. Eternamente. Ir. Hay personas. Que. Van pasando por la logia. Y van como. Surcando. Así como. Obstáculos. Para no pegarse con la ropa. A mi mamá le pasaba. Porque mi mamá. Tenía. Tenía. ¿Cómo se llama? Ahora ya no. Pero tenía como cordeles. Ay. Me carga los cordeles. Te juro. A mí también. Yo lo odio. Odio los cordeles. Yo también. Y ella tenía cordeles. Y los ponía así como tú. Debes decir. Los colgaba y todo. Pero. A veces. Yo quería pasar. Porque la logia estaba justo. Al lado de la cocina. Y. Para salir al patio. Tenía que pasar por toda la parte de la logia. Para llegar al patio. Entonces. Era súper incómodo. Porque tenía que ir moviendo la ropa. Y era como. Pucha. Y mi mamá a veces se la olvidaba. No la sacaba. Y quedaban ahí. Como hasta el otro día. Entonces era como. Uy. Qué lata. Y después. Cuando ya. Cuando hacía mucho calor. De repente. La ropa quedaba hasta tiesa. Ah. Sí. Por eso pasa. Es que la ropa seca al sol. Pero. Se puede quedar reseca. Sí. Bueno. Oye. Otra. Otro elemento. Que sería súper útil. Que no todo el mundo lo tiene. Y obviamente. Dependiendo mucho del espacio. Es una superficie para doblar la ropa. Creo que sí. Súper útil. Bueno. Hablando también del espacio. Donde dejar la ropa limpia. Igual uno tiene que tener una superficie. Para doblar la ropa. Y ahí. Y con una lavadora. De carga. De carga frontal. Es súper fácil. Poder pescar. Un espacio libre. Arriba de este. O sea. Como una especie de mesón. Entonces. El mesón. No sirve para guardar cachuleos. No. Es para poder doblar. La ropa. Que ya está seca. Y es súper útil. Porque por ejemplo. Pueden hacer un mesón de madera. Por ejemplo. O bueno. Incluso también. Yo he visto algunos. Que lo hacen como de cuarzo. También. Como una superficie más resistente. Yo me he preguntado. Rúdico. ¿Se podrá planchar arriba del cuarzo? Arriba del cuarzo. No sé. No sé. Pero sería súper útil. Porque uno podría planchar ahí directamente. Y no le pasa nada. No. Pero a mí. Pero es que igual. Uno. O sea. Como que la esponjita. Siento que igual. Funciona bien. Porque las planchas. Las tablas de planchar. Por lo general. Tienen como. Es como blandito. Eso sí. Claro. Vienen como acolchado. Sí. No sé. No sé. No sé. Si tienen una lavadora de carga frontal. Es súper útil poder hacer esto de generar una superficie encima de la lavadora. Y así tienen espacio para doblar la ropa. También sirve para cuando uno saca la ropa de la lavadora y la puede poner encima. Y ahí tiene espacio para vos colgarla. Así que siempre es útil tener como alguna superficie. Claro. Por eso me gusta. Por eso que nosotros también hablamos tantas maravillas sobre la carga frontal. Porque te permite tener este espacio. Incluso si no tuvieras ninguna superficie. No le pones nada. Uno puede apoyar arriba de la lavadora y poner la ropa cuando la sacas de adentro. Claro. Pero si pueden tratar de hacer una superficie es lo mejor. Porque pueden lograr como mayor espacio de trabajo. Claro. Todo el tiempo. Todo el rato. De hecho la mayoría de las lojas que venden departamentos nuevos. Normalmente vienen como tienen un lavadero y sería. Sí. Entonces uno puede aprovechar los espacios que hay disponibles. Y tratar de generar ahí un lugar de guardado. Sí. Ahora va a depender mucho del tipo de logia. Porque hay departamentos que son lojas chiquititas. Otras que son lojas más grandes. Entonces. Pero siempre por lo menos en la carga superior. El espacio arriba de la lavadora. Arriba de la lavadora. Siempre te funciona como un espacio para guardar. Claro. Para la ropa. Mira. Otra cosa que también es muy importante en la logia es tener almacenamiento para las cosas que son típicas de la logia. Por ejemplo. Para los detergentes, el suavizante, el blanqueador, perritos de ropa, los colgadores. Y en ese sentido, yo creo que una de las cosas que a mí me parecen más útiles son las cajas organizadoras. Porque te ayudan a tener como las cosas contenidas ya para que no queden tan dispersas. Y otra cosa que también es muy práctico es tener como frascos bonitos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho como trasvasijar las cosas. No me gusta tener como lleno de marcas en mi casa. Entonces, por ejemplo, el detergente, nosotros, por ejemplo, lo guardamos dentro de un frasco transparente. Uso detergente en polvo, sí. Pero cuando uno usa detergente líquido, también se puede guardar en una botella. Y no tiene que ser una botella, esa botella ordinaria es que viene originalmente. Eso está guardado, así que no se ve. Ya, pero que si uno quiere tener una logia. Bueno, si no se ve, me parece fantástico. Pero a veces yo he visto logias que tú entras y están llenos de ahí, de todas las marcas. Es como en el supermercado. La dejas ahí arriba. La dejas arriba de la superficie. Sí, sí. Yo también lo he visto. Pero claro, si uno lo va a dejar a la vista, que no me parece malo dejarlo a la vista cuando es algo que es bonito. Entonces, por ejemplo, uno puede trasvasijar, por ejemplo, en un frasco de vidrio o una botella de acrílico, uno, por ejemplo, podría usar el detergente líquido y lo vaciar. De hecho, cuando vean en Instagram lo que publicamos hoy día en la tarde, van a ver como un ejemplo de eso, de cómo nosotros maximizamos todo el espacio, una logia para, y por ejemplo, trasvasijamos todo para que se viera todo bonito. Y por ejemplo, para las cosas que no son tan lindas, me parece buena idea de repente tener contenedores como de, no tan transparentes, ¿ya? Sobre todo cuando el almacenamiento va a la vista, porque si no, uno igual ve como, no sé, por ejemplo... Los perros de ropa. Claro, hay cosas que no son tan lindas que uno no quiere, que necesita tener ahí y que igual tienen etiqueta y cosas, por ejemplo... El blanqueador, que eso le cobre las cápsulas también, tampoco sé. Claro, esto, ah, claro, por ejemplo, el detergente en cápsulas, como los pots también, que se pueden guardar en frasco. O por ejemplo, guardarlo en estos canastitos de mimbre, entonces así como que uno ve el mimbre nomás. Y no ves como, no ves lo de adentro, no ves la etiqueta ahí y además que todas las cosas de aseo como que tienen todos como unos códigos que son como súper, códigos de color súper prendidos, ¿te has fijado? Sí, sí, que eso es como fosforescente. Sí, es como que todos tratan de competir en la, en la, en el submercado para tratar de destacar más, entonces todos los ponen como colores muy, muy fuertes. Entonces eso, por supuesto que en la casa no se ve bonito, ya. Porque es demasiado prendido. Entonces, una buena opción es como uno puede ir trasvasijando las cosas a contenedores más lindos o, por ejemplo, guardándolos en distintos tipos de caja organizadora y así vamos a lograr que eso tenga como un cierto orden. Por ejemplo, si ustedes tienen un mueble cerrado donde guardar cosas, ustedes pueden guardar ahí, tener una canastita donde guarden todas las cosas, como el detergente y todos los otros productos y después uno saca la canastita nomás y listo, después usa lo que tiene que usar y después guarda la canastita. Este mismo ejemplo lo dimos para los baños. Claro. Pero es súper útil en general como, como sistema de organización, como tener contenedores que guarden las cosas más que den las cosas como sueltas y después es mucho más difícil de, de trabajarlas. Claro. Sí. Sí. Yo creo que lo importante es que puede mantener la imagen y el orden del espacio. Es lo más importante. Porque si no se ve muy desordenado y alguno de estos espacios como la logia, que son lugares que prácticamente las personas no la ven todo el tiempo o son muy personales, son muy, muy de familia, quedan así como olvidadas. Entonces estos, estos, estos tips que comentó Donaldo recién permiten poder mantener esta sensación de orden y que obviamente sea un espacio que sea bonito. O sea, al final igual uno va a lavar, no va a lavar en un chiquero, lavar en un espacio bonito que se sienta, se sienta agradable a la vista. Oye, otra cosa que es súper importante es la tabla de planchar. Yo creo que aquí, si tienen el espacio y la logia, es buscar un lugar para poder guardarla. Ahora, la tabla de planchar tampoco es tan grande, digámoslo, o sea, no es una cosa que es enormemente grande, o sea, enormemente profunda, sino que en un espacio chiquitito, delgadito, entre medio del arroz, o sea, entre medio de la lavadora y un mueble, ahí puede ir la tabla de planchar. Obviamente con puertas, con todo, yo creo que funciona, yo creo que es una buena idea tener un lugar de guardar la plancha en la tabla. ¿Dónde la guardas tú? Yo la guardo en la bodega, porque no tengo logia, pero creo que lo más práctico es tenerla en la logia. Ahora, a mí la cosa que me gusta más es tener como estas planchas que vienen empotradas, que uno la puede sacar completamente, como que se doblan y que te queda ahí como parte de un mueble. Eso yo lo encuentro atómico. Igual yo creo que eso es para poder tener una logia mucho más grande. O sea, por ejemplo, yo mi tabla de planchar la guardo en un closet que está en la entrada, que es como de blanco. Entonces ahí tiene un espacio para poder dejar la tabla de planchar. Y tú, ¿dónde planchas? Bueno, es que Rodrigo, tú no planchas. No, yo, o sea, yo antes, antiguamente planchaba, antes que tenía a mi tía, pero tengo a mi tía que viene a hacerme el aseo y ella me plancha y me plancha, antes me planchaba en la pieza de la ropa, en la pieza donde tenía la ropa limpia. Pues ahí me planchaba. Antiguo escritorio. Mi antigua oficina, mi oficina, antes que fuera oficina, ahí planchaba. Y ahora plancha en mi dormitorio. Entonces se ponen un laito, se ponen a planchar, ahí tengo un pisito y también tienen como la ropa la dejan en la cama, entonces ahí me va planchando. Entonces, claro, la mueve. Ahora, por ejemplo, donde Pablo también la tiene guardada en un closet, es un poquito más incómodo donde la tiene guardada, pero él plancha en el living. Entonces, él cuando está planchando se pone a planchar en el living. Bueno, cada uno plancha donde puede, en verdad, mi mamá plancha en la cocina. Sí, yo creo que cada uno plancha donde puede, exactamente. Yo no sé si mucha gente planchará en la logia, como si tiene el espacio. Cuando tenía una logia gigante, cuando tenía una logia gigante, un cuarto de más, po, de más, hay planchay, planchay, lavay, secay, todo, todo ahí, todo ahí. Yo creo que cuando tenés un espacio que te da, obviamente. Yo fui a, cuando visitaba al cliente, fui a ver un par de casas grandes, que tenían logias grandes, y tenían ahí donde planchábamos. Sí, eso me parece bueno. Otra cosa también que es súper útil y que, como decía yo, que muchos de los departamentos nuevos vienen con esto, y es un lavadero. Porque sirve, por ejemplo, cuando uno quiere dejar ropa remojando, cosa que yo no hago, pero la Dani igual lo hace. De verdad. Sí, deja cosas como remojando. Pero la lavadora tiene la opción remojo. Sí, 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 pero es que cuando tú quieres remojar una prenda, no sé si vale mucho la pena, porque después no puedes echarle cosas encima cuando te cargas frotas. Yo nunca sabía para qué sirve el remojo, en verdad. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, la Dani lo hace porque hay ciertas prendas que son muy delicadas y las lava a mano. ¿Ya? Y después igual las mete a la lavadora como para que la enjuague y se entifugue. Pero la primera parte lo hace a mano. Y después le pone como un programa delicado para lo otro, para que enjuague y se entifugue. Bueno, yo lo que hago ahí en el lavadero a mí me sirve para poder lavar las zapatillas. Ah, bueno, también sirve para eso. O para dejar los trapos del trapero del piso. Para enjuagarlo también, pues claro. Sí, porque uno no quiere... Igual no se necesita lavadero. Sí, es que uno no quiere tener como, no sé, los trapos en el lavaplato. No, a mí me da como asquito. Lavadero es útil para esto. Sí, a mí me da como asquito. Siento que como que el lavadero es una parte más sucia. Entonces, por eso puedo dejar las cosas ahí y es como ya, se limpia y yeah. Pero, por ejemplo, hay personas que lo lavan en el lava mano. Y el lava mano ahí te juro que lo encuentro de los... Como que me da... Ya, pero igual, igual, Rodrigo, hay casas que no tienen más opciones. Sí, sí lo sé. Entonces, uno puede nomás. Sí, lo sé. Si uno donde puede. También hay personas que lavan, no sé, cosas en la tina también. Sí, sí. Sí, yo lo entiendo. Sí, yo lo entiendo. Pero el lavadero, insisto, el lavadero es útil para ese tipo de cosas. Por ejemplo, imagínate pisaste caca. Ay, pero ¿para qué hablamos de eso? Pensó en esta cosa media improvisada, que nadie va a saber que uno lo va a decir, yo lo digo. Sí, siempre pueden contar con Don Rodrigo hablando de caca. Bueno, pero cuando pasa eso, uno es lavadero. Puede ir a echar el agua, está fuera ya y la va a ir el zapato. Bueno, otra cosa que es muy útil que tienen en la logia es espacio extra para guardar las cosas de aseo. Por ejemplo, para guardar la escoba, la mopa, la escalera o artículos de aseo en general. Así que si ustedes tienen, como, si están planeando, por ejemplo, hacerse una logia o construirse una casa o convertir un espacio de su casa en logia, consideren también cómo poder guardar estas cosas porque normalmente estas cosas no tienen como un lugar definido y uno no sabe qué hacer con ellas. Claro. ¿Cierto? Sobre todo, por ejemplo, las escobas. Pero ¿sabes qué? Yo tengo en la logia, yo tengo unas cosas que las vendían en una tienda de estas que terminan ideas. Y se pega al muro y tienen como unos ganchitos. Entonces, es una cosa que es para culgar mopa, escoba, pala. Entonces, viene con tres orificios, tiene tres como ganchitos que se amarran, como que amarran. En la cuestión. Entonces, tú como que la aprietas y esto como que lo abraza y después la sacas y te lo desabraza. Esos organizadores igual son súper prácticos. Son súper, súper prácticos y te juro porque yo siempre tenía estas cuestiones botadas en todas partes. Las guardaba, no sé, para el lado de la, por ejemplo, la escalera, o sea, perdón, la escoba. Las guardaba al lado del refrigerador, típico. Típico uno, siempre deja guardar al lado del refrigerador, siempre deja guardar alguna cosa. Bueno, yo dejaba guardar la escoba y la pala la guardaba en otro, en un closet, que era un closet como de blanco, que al final ahí dejó la aspiradora. Pero te juro que yo odiaba esas cuestiones. Y un día en la casa de Pablo, cuando yo recién lo conocí, vi que tenía eso y dije, ay, que lo necesito, urgente. Era como que la opción. Y lo encontré ahí y te juro que me solucionó tantas cosas. Ahora como que estás siempre colgadito, estás ordenadito. Sabes que esos organizadores son los mejores. Y van pegados, van pegados así como, van pegados. Qué bueno. Sí, sí. Yo lo recomiendo todo el rato. Oye, y otra cosa más que, bueno, esto para los que tienen animalitos, es para poder tener el baño de la mascota. Es que eso es muy típico, porque de repente, por ejemplo, yo visto que lo usan mucho las personas que tienen gato. Sí. Ahora, este punto igual es pego conflictivo, porque personalmente tuve una logia también y tuve una gata hace muchos años atrás. Tenía una casa súper linda, arrendaba una casa muy linda, y tenía logia, y yo tenía una gata. Y la gata tenía su baño en la logia, pero lo encontraba tan asqueroso, tan asqueroso. Porque de repente la gata igual, cuando ya, porque la arena funciona cierto tiempo, pero después de un cierto tiempo deja de funcionar la arena. Entonces tenéis que, obviamente tenéis que limpiarlo, igual es un poquito desagradable. Bueno, pero ya, lo digo, tú eres como Animal Negative, así que. Ya, yo también. ¿Para qué vamos a entrar en detalle, ya? Pero, en el fondo, entre tener el olor a caca en la logia, o en el comedor, o en el living, yo prefiero tener el olor a la logia. O la terraza. Sí, mejor en la logia. Ahora, mira, yo vi un muy buen ejemplo, porque la que lo vi en, que lo hizo Mr. Kate, y que también lo hizo Emily Henderson, y era que hicieron un mueble especial para la logia, que tenía un espacio para donde podía entrar el gato. ¿Ya? Y la arena del gato estaba guardada dentro del mueble, entonces no salía ningún olor para afuera. ¿Ya? Pero tenías que tener una logia grande para eso, ¿cierto? Porque en el fondo tenías que tener como un espacio donde esto quede escondido adentro. Pero era fantástico para eso, porque te ocultan los olores. De hecho, la puerta que tenía era como esta puerta de gato. Sí, de estas puertas así como que son abatibles. Sí, y son chiquititas, entonces como que no entra ni sale nada. Es así como que uno, o sea, igual no puedes olvidarte, porque si no de repente vas a abrir eso y vas ahí. ¡Ah! No, hay que mantener la rutina, pero yo lo encontré súper práctico para eso. Sí, pero sí, es un espacio que de repente está como medio perdido y funciona para poner el espacio de los baños en la mascota. Sí. De los gatos, especialmente, porque los perros no sé tanto. Pero yo he visto personas que también, por ejemplo, le dejan comida o agua en esos espacios. Sí, sí, eso hace mi mamá. Deja la comida y el agua, no para el baño, sino que la comida y el agua la deja ahí en la logia. Entonces los perros comen ahí y ya, y felices, y después salen ahí caminar y todo. Claro, sí. Es práctico también para eso. Sí. Oye, comentemos también de cómo poder darle personalidad a la logia. Ya, porque una cosa de lo que hablamos hoy en el fondo es como cosas que uno debería considerar cuando están construyendo o tratando de armarse una logia. Pero también deberíamos hablar de cómo poder darle onda, porque no tiene que ser un espacio foamy, no tiene que ser un espacio así como el típico. Yo me he fijado que la mayoría de los departamentos de las logias vienen como, es lo más básico. Como que le ponen así, todas las cosas como todo el desde. Tú podéis ver, es un departamento de un millón de dólares para afuera y la logia ahí, pero pobrísima. Pobre, sí, que dejan la botada de este espacio. Entonces se puede hacer algo mejor, ¿ya? Y para eso hay varias alternativas. Como por ejemplo. Sí, por ejemplo el papel mural. Instalar papel mural, que además le da mucha personalidad. Es un espacio que no tiene tanta humedad. Entonces se puede instalar papel mural y logra muchísimo más. Muchísimo más. Sobre todo. Especialmente porque uno no tiene ventilación. Claro. Y además que hay un espacio, este es un espacio que muchas veces no tiene tampoco lugar para poder cuadro. Entonces de repente los muros quedan muy pelados. Entonces una forma de poder aumentar esto, en vez de poner cuadros, en vez de poner accesorios, bla, bla, bla. El papel mural. Te viste en eso. De hecho, a mí me gusta más que de repente los revisten todo con cerámica blanca, fome. Y yo prefiero que los dejen en blanco. Y por último incluso uno puede pintar. Que pintar también es una buena alternativa de poder darle más personalidad. Para que no sea como blanca, fome. Y es como, oye, si nadie se va a estar lavando la cara ahí, no es necesario tener como un salpicadero cerámico. De hecho, por ejemplo, quizá la parte donde uno tiene agua directamente podría haber algo así. Pero en el resto, por ejemplo, donde uno dobla la ropa, no es necesario que tengas como cerámica. Hay que pensar un poco más allá de lo típico. Y también una alternativa que tú comentabas es, por ejemplo, poner cuadros. A mí me gusta mucho el tema de poner cuadros. Porque además siento que algo súper inesperado. Claro, es como inesperado poner cuadros en un lugar así que están abandonados. Ahora, claro, obviamente tienes que tener la logia, un espacio grande como la que vas a tener tú en tu futura casa. Ahí podrías poner cuadros. Padros de lavadora. Podrías poner cuadros de lavadora. No, por favor, no hagan ni esto. Ahí es como, me carga como, en la cocina le ponen como cuadros de cocina. Así como. No. Bueno, así de alimento. Es como, a ver si voy a poner un cuadro de un ajo y una cebolla. O sea, es demasiado obvio. Es demasiado obvio. Básico lo encuentro. Es que es como, no sé, pues. Es como obvio. Entonces, ¿para qué? Si ya sabes que el espacio sirve para eso. No necesitas poner un cuadro de una lavadora caricaturizada para decir, esta es la logia. No. 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 Uno puede poner algo un poquito más sofisticado que eso. ¿Cierto? O sea, de hecho, podría poner cualquier tipo de cuadro que te guste. Pero tiene que ser algo como, más personal, ya. Siento que en el fondo, a mí, ¿qué es lo que me hace ruido de eso? Que siento que son como cosas muy genéricas, ya. Como que uno va a cualquier supermercado y se compra eso y dice, ah, ya mira, para la logia. Aquí, porque es un cuadro de una lavadora. Y es como, amigas, y todo el mundo sabe que es la logia, ya. No hace falta que le ponga un cuadro de lavadora para decir que es un cierto. ¿Cierto? Sí, tampoco. Sí. Bueno, y respecto a los revestimientos de muro, también sabemos que muchas veces es útil tener algún tipo de cerámica porcelanato o azulejos porque en espacio, en las partes donde se moja, pero hay que salir más allá del blanco, ya. Yo entiendo que todo el mundo como que, ah, este blanco es como lo más barato y lo más atemporal, por así decirlo, pero también es más fome. Sí. ¿Ya? Y yo creo que, bueno, nosotros acá, yo entiendo que es funcional y todo, pero si están acá, no es porque uno quiere hacer lo básico, ¿cierto? No es porque uno quiere hacer el de este, sino que en el fondo es porque queremos casas que se vean de Pinterest. Así que, de repente, por ejemplo, usar azulejos más decorativos, hay unos increíbles de colores muy chulos. O sea, es que a mí me gustan tanto estos que parecen como escama. Yo sé que tú, hace muchos años, tú, hace tres años atrás, querías hacer eso, pero lo cotizaste y era carísimo. Era carísimo, pero una persona que lo hacía y después como que no era tan serio. Y no he encontrado como alguna tienda grande que lo importe. Ya, de hecho, nuestros amigos de MK no traen. Tío MK, tío MK, debería traer esos. Vamos a decirle a Tío MK. Ya, pero hace mucho rato, hace mucho rato que ya está, pero no se usa mucho, no se usa mucho porque, primero, no sé qué pasará, por qué no lo harán, pero son tan lindos. Imagínate tener eso, así tipo escamas de pescados en tu logia. Ay, qué linda. Si yo estaría todo el rato metido ahí en la logia. ¿Sabes qué pienso de repente? Es que, de repente, lo que guateamos es la calidad de los instaladores en Chile. Porque yo he visto como, yo queríamos hacer Chevron para nuestra oficina nueva, pero ahí nuestra amiga de Mecano decía, ya, pero ten mucho cuidado con los instaladores porque es muy típico que el Chevron te empieza a quedar chueco y después la línea, y con lo que uno gasta en materiales, no, no, no es como para que te lo dejen mal. Claro, porque la línea tiene que ser perfecta. Sí, porque imagínate, se te van chocando y la escama pescado se te van cayendo. No. O sea, digámoslo, en un baño común y corriente, muchas veces tú, uno se da cuenta de las pifias que tienen. En los baños de los, compráis un departamento, arrendáis un departamento, uno se da cuenta de las pifias que tiene los, la cerámica. Porque de verdad, cuando ya quedan una un poquitito más adelante que otra, es porque, ah, el instalador fue más o menos, no más. No te preocupes de andar viendo cómo es la línea, así, no, la línea no te va a quedar nunca bien, nunca. Lo que pasa es que ese tipo de oficio se logra a mí con la experiencia, entonces tiene que ser alguien que lo haya hecho muchas veces para que ya se maneje y pueda lograr bien esa técnica. Entonces, yo también creo que de repente, o sea, por ejemplo, si alguien encuentra escama de pescado o algún tipo de revestimiento así, por ejemplo, también hay chevrón para muros que queda muy bonito, pero también uno corre el riesgo de que te lo dejen chueco. Entonces, hay que invertir de repente a alguien que uno tenga, a ver, pero muéstrame una J.B., ¿hay hecho alguno de esto antes? ¿Por qué? Ver para creer. Claro, porque igual vais a gastar muchas lucas. Literalmente, se gastan muchas lucas. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Algo que muchas personas no saben, y es que el adhesivo del porcelanato es mucho más caro que el adhesivo de cerámica. Entonces, de repente, a veces uno gasta más o menos lo mismo entre en adhesivo que en el revestimiento. Y es como, pucha, si el adhesivo no se ve, pero es lo que también hace la magia de que esta cuestión se mantenga después bien, porque no, en el fondo, el adhesivo tiene una elasticidad distinta. A veces pegan porcelanato con adhesivo de cerámica y después se cae, porque no es para eso. Oye, otra cosa que también da harta personalidad, además de los colores y las paredes que ya hablaste, es los colores de los muebles. De repente hay personas que ponen muebles así muy genérico, blanco, o coloralla. O coloralla. Pero ¿sabes qué? Yo siento que la tendencia inmobiliaria de las logias es que es todo blanco. Son tan aburridas, no tienen ni una onda. O ponen la misma que está en la cocina nomás, sí, lo total es un apéndice. Claro. Es un apéndice. Y los muebles, ya hemos dicho varias veces, los muebles de melamina sí se pueden pintar, fijándolo un poquitito, le pones un primer y luego después lo pintas y te queda maravilloso. Y así uno también da un nuevo color a este espacio. No necesariamente tiene que ser un espacio fome solamente donde hay ropa y donde solamente te vas a entrar a lavar. No, pues si uno puede darle su propia impronta. Y en ese sentido también hay otra cosa que me gusta mucho para llegar a la logia que es poner plantas. Para los amigos que también le gusten las plantas como uno, yo pondría plantas en todos lados. De hecho, en mi casa tengo en todos lados plantas. Así que uno puede agregar también plantas y le dan un toque verde. Yo también. Estaba como analizando, me quedé analizando y dije, hoy también tengo plantas en todas partes, qué terrible. Es muy de Soa, tener plantas en todos lados. Me transformé en mi mamá. Sí, en cualquier momento vas a andar sacando patillas y de mano plantitas de la nada. Oye, una que ver, una que ver. Pero tengo que contarlo que el fin de semana Pablo invitó a mis papás a su casa. Primera vez que los invitaba a su casa. Y de que así como, pues ahora tengo que invitar yo a mi suegra, a su familia, a mi casa. Me dejó la vara alta. Bueno, la cosa es que adivina qué llegó mi mamá haciendo para poder entrar en calor. Es lo primero que hace. Ve plantas y dice, mira, te la arreglo. Te arreglo la planta. Mira, esta te voy a sacar patillas para que tengáis ahí. La ponís en agua, le sale raíz, tenés una patilla nueva y después la planta hay en tierrita. Oye, te juro y decía, mamá, basta, es la casa de Pablo. Él se habla con sus plantas. No, no, sí. Yo le estoy ayudando, le estoy aconsejando porque yo le puedo sacar patillas a sus plantas. A tía, me encanta. Oye, hablando de patillas, yo aquí tengo una patilla de jade. Ayer estábamos jardineando y tengo varios jades y a uno se le rompió un bracito. Igual el jade es como bien frágil. Es que me avisa porque el jade tú lo veías como que tiene el medio tronco, la media cuestión y lo dobla y así se rompe. Se cortan solos. Se cortan solos. Así que tengo un jade aquí en agüita, lo tengo en el comedor. Yo también ando sacando patillas. Soy una soa, Rodrigo. Ay, pero sí que ya lo sabíamos. También ando sacando patillas. Y poniéndolo en agua. Sí, soy culpable. Y lo último que deberíamos comentar es que este espacio de logia igual deberíamos dar privacidad. Por ejemplo, en las que dan a la cocina, en los departamentos, las puertas ojalá poner un empabonado. Porque qué cosa más fea que se vea la ropa colgando. Yo creo que sea horrible. Sí, yo también. También siento porque en Chile nos gusta colgar la ropa. Yo por ejemplo veo a los gringos, los gringos todos los secan. Ellos no tienen colgador o nada. Todo la secadora. Pero también yo creo que es un tema por el clima. Porque acá que tenemos sol, uno puede realmente aprovechar aquí. Aquí las cosas se resecan, literalmente. Sí, pues aquí aprovechando la energía natural y secando con el sol. Pero en otro lado no. Entonces, cuando uno tiene después la logia llena de ropa colgada, se ve feo. Entonces, miren, esto de los empabonados que decía Rodrigo es súper barato de hacer. Yo creo que de hecho te cobran más caro por la instalación que por el empabonado. Pero hace una diferencia tan grande. Así que si quieren hacer hacerle un favor a su logia, antes de hacer cualquier otra cosa de lo que nombramos antes, partan por esto. Pónganlo en empabonado y van a ver cómo mejora la cosa. Sí. Porque con el empabonado sigue entrando la misma cantidad de luz, solo que no se ve lo que hay afuera. Maravilloso. Exacto, exacto. Entra igual. El empabonado es ese como laminita que hace que no se vea como que entre luz, pero solamente luz y no se ve. Y hay otra forma también de hacer empabonado que yo lo utilicé para una lámpara, no para cubierta completa, que es un spray que dice que es empabonado. Ah, y uno de Restolium. Sí. Pero yo no lo he usado en superficies grandes, solamente en superficies pequeñas. Funciona bien, pero... Sí. De hecho, Sergio, también venden uno que es como adhesivo, que uno lo puede pegar y que lo pueden pegar ustedes mismos o si no quieren hacerlo. Por ejemplo, en Deco Chile, yo sé que también ellos instalan, o en Catomanía, no me acuerdo. No, Deco Chile, Deco Chile, con doble K. Deco Chile, sí, con doble K. Ellos instalan ese tipo de empabonado y así que es una solución para... Si ustedes quieren como olvidarse del tema, van y le instalan, le dejan todo listo. Y todo listo. Sí. Y ya pues, don Rodrigo, hemos hablado bastante de la logia. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que un espacio tan perdido da para tanto. ¿Quién diría que me iba a estar hablando una hora de la logia? Sí. No, y eso ya. Y no hemos hablado de piso y de revestimiento, que podríamos darle más color con eso, pero ya tenemos hartos cosas. ¿Pero para qué? De hecho, algunas personas en el capítulo anterior nos decían como, oye, pero siento que ya he escuchado este capítulo, el de los sofás. Y lo que pasa es que nosotros anteriormente habíamos hecho un capítulo sobre las reglas de decoración del living, donde hablamos varias cosas que tienen que ver con el sofá. Exacto. Entonces, obviamente los temas se van mezclando, pues si nosotros estamos tratando de hacer cosas súper específicas, pero ya hablamos algunas cosas más generales. Es como el Amiga No, el Amiga No, siento que he hablado todo lo mismo, pero siempre aparece alguna cosita nueva. Siempre como que uno puede ahondar más. Siempre hay cosas que son Amiga No. Sí, sí. Digámoslo. Ya. Oye, ¿te parece si vamos ahora a nuestra sección favorita? ¡Me tinca! ¿Qué te tinca? Esta semana a mí me tinca el ficus elástica, o más conocido como gómero. Es que, ¿sabes, Quique? Hemos utilizado tanto el ficus lirata, tanto el ficus benjamina, el ficus alí, que, bueno, no lo hemos usado tanto al ficus alí, pero también encuentro que es tan bonito. Pero está tan perdido las ficus elásticas del gómero, que la gente lo asocia a que es como de papás, de abuelito, porque es una flor, como una planta. Como de la cara. Sí, como muy de los ochenta. Muy de los ochenta. Pero siento que es como lo mismo que pasaba con las alfombras persas. Estas alfombras persas que la gente decía, no, es que no me gusta alfombras persas porque es como de papá. Pero ahora hay alfombras persas que son como medias desgastadas a unas alfombras persas maravillosas, preciosas. Obviamente, de todo tipo de calidades y precios. Y yo incluso también tengo una alfombra tipo persa. Tipo persa, porque no me alcanza para persa, porque es muy cara. La mía es tipo persa. Y funciona tan bien. Bueno, y lo mismo que el ficus elástica o gómero, que es un tipo de ficus que encuentro que es súper escultural y llena tanto. A mí me gusta mucho por eso, porque llena tanto. Busqué muchas imágenes, así como que de repente empecé a ver plantas y me empezaron a salir gomeros. Y yo dije, oh, mira, el gomero está apareciendo nuevamente. Mira, ¿viste? Somos tendencia. El gomero va a aparecer, va a aparecer de a poco, se va a ir un poquito disminuyendo la necesidad del lirata y va a empezar de no hora la del gomero. A mí todavía me gusta el lirata. Sí, amor eterno, el lirata. Pero bueno, entiendo tú, me tinca. Yo quería decir, a mí me tinca el arte con paisajes marinos. Especialmente cuando son fotos o acuarelas o fotos intervenidas como con temática marina. De hecho, yo últimamente he estado usando en The Frame una de las obras gratuitas que viene, que es como una vista aérea de una playa. Ah, sí, sí. Que me encantó. Es muy bonito. Entonces, creo que me gusta un poco, me gusta esa onda como marina. Y ¿sabes qué? Yo creo que es que extraño mucho la mar. Yo sé mucho que no voy a la playa. Yo voy a ir el 16 de octubre, me voy. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ojalá que no te toque el control sanitario porque dices que no se pueden a salir. O sea, sí, sí. Yo estoy en fase 3, así que yo puedo salir. Fase 4 estoy. Fase 5 ya. Fase 5 ya, sí. Sí, pero me gusta algo de la onda como marina. Siento que en realidad es como ver el mar siempre relajante y siento que hay muchas interpretaciones de obras de arte hechas como inspiradas en el mar. Así que me gusta mucho como poder complementar con ese tipo de arte. Yo quería dar este día una recomendación sobre arte porque me gusta el arte. Tan artístico. Tan artístico, sí. Ya oye, vamos ahora a la sección favorita de todos los decoamigos. ¡Amiga No! Bueno, y esta semana le diremos, Amiga No, a tener la loja llena de cachuleos. ¡Qué cosa más, Amiga No! ¡Qué cosa más, Amiga No! Y tantas personas que le llega a esta Amiga No a los cachuleos. Y obviamente le diríamos, Amiga Sí, a mantener la loja ordenada. Todo este capítulo fue para poder darles opciones de orden para que este espacio tan perdido en nuestras casas esté más ordenado. Sí, sí, porque es justo y necesario. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Esperamos que les haya gustado mucho. Sí, por supuesto, síganos en nuestras redes sociales arroba blog decorador y suscríbanse para recibir las notificaciones todas las semanas en Spotify, Apple Podcasts, iVox y YouTube. Y recuerden que los comentarios de YouTube los seguimos leyendo. Sí, sí, así que déjenos sus comentarios ahí para también... ¿Saben qué? Me gustaría preguntarles como que nos sugieran nuevos temas, ya, porque nosotros siempre estamos preguntando o hemos hecho como varias encuestas por Instagram para saber qué temas les gusta, pero me gustaría saber que nos comenten acá en YouTube, porque aquí vemos a los verdaderos decoamigos, po. Sí, para los que llegan al final, los que escuchan hora y media de programa y siguen. Claro, ahí, nuestros amigos ahí de la galera, de ahí, de ahí. Si llegaron hasta este punto, por favor, déjenos su comentario y de verdad que los vamos a tener en cuenta a ustedes, a ustedes, especialmente a ustedes que están escuchando ahora para saber qué capítulos vamos a seguir haciendo. A ti, sí, a ti, a ti, que te estás rascando las cejas. ¿Estás cachando? Ya, ya, ya. Ya, don Rodrigo, sería todo por hoy. Nos vemos. Nos vemos, chao.